¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente acá Luke reportándose para hablar del Universo U Gregorio Pérez ha hablado y ha dejado cosas muy interesantes que vamos a analizar Hay algo que dijo que ilusiona al hincha crema para el año 2022 Ya lo habíamos tocado en el canal la posibilidad del regreso de Jonathan Dos Santos No es la primera vez que hablo de esto, incluso lo hablé hace un mes Donde no le veía muchas posibilidades Luego cuando Gregorio Pérez dijo que iba a regresar Mencioné en el video que las posibilidades habían aumentado Pero luego de las recientes declaraciones de Gregorio Pérez Las oportunidades siguen y siguen aumentando Si con la llegada de Gregorio Pérez las posibilidades para mí de la llegada de Dos Santos eran de un 20% Me animaría a decir que hoy son de un 45% ¿Quién sabe? Y a lo mejor el próximo año se da la dupla que muchos soñaban Novik Dos Santos Hey gente ya saben, si les gusta mi contenido vayan abajo en la descripción del video Denle el botón de suscribirse, déjenme un like al video Activen la campanita para que les avise cuando suba un video Mi cuenta de Twitch donde hago otro contenido Mi Instagram donde hago transmisiones a mitad de los partidos En el entretiempo de los partidos de la U y de la selección peruana Y también les dejo el link de Fútbol Team Un juego gratuito, muy bueno que comprobarlo me apoyan bastante Pero bueno, en la conferencia de prensa que le dieron para anunciar el regreso de Gregorio Pérez Un regreso muy esperado por el hincha, también para que ustedes conozcan que dice Gregorio Pérez Si no han visto la conferencia, porque una de las preguntas que le hicieron es algo que el hincha tiene un poco de temor Algunos hinchas no querían que regrese Gregorio Pérez por el temor del fracaso Porque el equipo no está bien, porque no está bien conformado el plantel Y no quieren que pierda el cariño de la institución, de la hinchada Entonces muchos decían, mejor que no regrese Gregorio Pérez Que se quede con la imagen que dejó Bueno, prácticamente él dijo que no siente una presión Dijo que la tomaba con mucha felicidad Está muy feliz por el cariño del hincha Y que es recíproco Y además volvió a mencionar esa frase que dijo Él viene a vivir por la U, no a que la U viva por él Además Gregorio Pérez es una persona con experiencia Yo dudo que sea la primera vez que venga en un contexto similar Eso es lo bueno de tener un técnico con esa experiencia, con esa trayectoria Ahora, la otra pregunta interesante que ya les había hablado de esto en el canal Es si conoce a Ardán Novik Y como ya había comentado, él vuelve a decir que los conoce desde las divisiones menores en Uruguay Tiene una relación incluso entre sus padres y sus hermanos O sea, ya es una relación más familiar Dijo que se puso contento cuando se decidió venir a la U Acá ya empezamos a ver algo de lo que dije en la primera parte del video De la dupla posible del próximo año Primero está el tema de Ardán Novik Acá ya se ve el cariño que se tienen O sea, ya no es un cariño solo a Mikal Incluso conoce a la familia de Novik A mí esta conferencia me ha ilusionado No solamente por el tema de Dos Santos Sino también por esto Por el tema de Ardán Novik Incluso me animaría a decir que una posible renovación de Novik Con Gregorio Pérez es más posible que lo de Dos Santos También no descarto que se den los dos Porque vamos a hablar del tema de Dos Santos más adelante Pero que Gregorio Pérez haya regresado a la U Puede ser fundamental para que Novik se quede Incluso el club subió esta foto donde podemos ver a Gregorio Pérez y a Ardán Novik Dándose la mano Porque para mí una cosa es que lo conozca Otra cosa es que sean amigos O que tengan una cercanía Y ya otra cosa que involucre incluso el tema familiar Ya es algo más fuerte Esperemos gente que la renovación de Novik se pueda dar Ahora sí tengo un poco más de fe que antes Sobre todo porque la U estaba muy mal No veíamos a Novik muy contento Es obvio que tiene ofertas Eso ni lo duden Ahora otra pregunta que le hicieron Fue si después de lo que le pasó Tenía garantía de que iba a terminar su contrato Que es hasta el 2022 Es decir, si estaba seguro si lo iba a cumplir Y él dijo que yo confío en la gente de fútbol Y además dice Si regresé es por la confianza En las personas que manejan a la U En pocas palabras Él regresó por Jan Ferrari ¿Por qué además dice esto? Porque dice algo que también había mencionado En una entrevista en Gol Perú Tenía otras ofertas de trabajo Pero se mantuvo esperando Por si salía algo en la U Él quería regresar a la U evidentemente Sabía que el hincha de la U Le tenía un cariño especial Y que eso no lo iba a encontrar En cualquier otro lugar Eso no tiene precio Y esperemos que las cosas Sigan pasando así gente Si Gregorio Pérez Vino a la U Por Jan Ferrari Esperemos que algunas renovaciones O algunos fichajes Se den por Ferrari Y también por Gregorio Pérez Ahora también les quiero comentar Una pregunta Porque le preguntaron Si iba a hacer cambios en el equipo Y él dijo que primero Los iba a ver el grupo Iba a ver cómo estaban Yo imagino que se refiere físicamente Y mentalmente Porque además de lo que dijo Gregorio Pérez Y lo que yo les dije Que el equipo tenía que estar preparado Física Y mentalmente Por lo que pasó con Comiso Muchos jugadores No están en un buen momento Y yo creo que Gregorio Pérez Los tiene que recuperar Le dije que el técnico Era importante en esto En el tema mental Y tal cual ha pasado gente Porque la información de Gustavo Peralta Que les iba a decir En campeonísimo Dijo que Eric Bravo Coach deportivo Volvió a Universitario de Deportes Gregorio Pérez lo pidió Pues considera clave El trabajo mental Y anímico En el plantel Ya les había comentado gente Gregorio Pérez En lo que tenía que tratar De recuperar al equipo No es tanto La cuestión fútbol Que se gana Me refiero A los lesionados Y el tema físico Que esto va más parte Por el preparador físico Si no es en el tema mental Tiene que traer Una persona capacitada Y bueno Ahí está Gregorio Pérez Por eso les digo A las personas Que lo juzgan por su edad Gregorio Pérez Es una persona Que está en la actualidad Una persona Que tiene la llama prendida Esa llama De trabajar Del fútbol De seguir siendo Director técnico Ahora aparte gente De esto Porque el siguiente rival Como saben Es la San Martín Y yo empiezo A cuestionarme Algunas cosas Que serían lógicas Que es Guarderas Osorio Ceballos Vuelven a comenzar Todos de cero O sea Gregorio Pérez Se encuentra en mejor Condiciones físicas Por ejemplo A Guardera Que Barreto O Ceballos Mejor físicamente Que Chávez Lo más probable Creo yo Es que los use Cuando tú recién llegas Lo primero que tienes que ver Para mí Es el tema físico Después irás viendo En el transcurso de los partidos Quién está mejor En el momento O si los puedes recuperar No voy a decir Que no O que sí Pero lo más normal Es que todos comiencen de cero Porque él no los ha tenido En los últimos meses Los tiene que evaluar Y los partidos Están a la vuelta de la esquina Y la U tiene que ganar Ahora También Dos jugadores que no están Que no van a estar En estos entrenamientos Con Gregorio Pérez Son Corzo y Carvalho Porque están en la selección La pregunta es ¿Illos parten con desventaja? Por ejemplo En un video También que hablé Del tema Sucsuc Les dije Sucsuc si va a estar entrenando Con Gregorio Pérez Le va a dar algunas indicaciones Y todos sabemos Que Carvalho es un portero de selección O está convocado en ella A lo mejor Sucsuc comienza Siendo titular No lo descarto tampoco Lo mismo va por el tema De Chávez O incluso Ceballos Yo me animaría más Por el tema de Chávez Incluso Porque cambiando de tema Ya empieza a haber Algunas recuperaciones Por ejemplo El tema Santillán Hace poco hice un post En la comunidad Donde le mostré A los minutos Que Santillán posteó Que prácticamente Él daba a entender Que ya estaba de regreso No me confiaría en esto Es importante Que se recupere Y ya Puede ser que sí Físicamente Esté en el 100% Pero futbolísticamente No lo va a estar Además de esto Esta noticia Tenemos que tomarla Entre comillas Porque Santillán Ya ha pasado Que se ha recaído Algunos dicen Regresó Gregorio Pérez Y regresan Algunos jugadores Ya no están lesionados Qué raro Qué raro Qué raro Pero bueno Esperemos que las buenas noticias Sigan llegando Ahora Mientras tanto Chávez Yo creo que sí Debería tener alguna oportunidad Si es que ya está bien Lo hemos visto también En algunas fotos de la U Y ya les dije yo Que la U Cuando un jugador está mal No aparece en ninguna foto Pero cuando se empieza a recuperar Empieza a salir fotos De él En primera plana Lo podemos encontrar fácilmente Bueno Chávez también Parece que empieza a recuperarse Esta para por selección Nos ha venido bien Hay que aprovecharla Pero la pregunta es Santillán Debería ser titular El mejor momento de Santillán En la apertura 2020 Cuando incluso Con goles aportó en la U Yo creo que de todas maneras Está por encima Que el momento actual De Cabanillas Esta es solamente Una opinión Pero aún así Vamos a ser sinceros Cabanillas Se ganó su puesto Con sudor, sangre Y lágrimas No sería justo Que le quiten el puesto Pero repito Todos comienzan de cero Aunque Santillán En el caso de algunos jugadores Vienen lesionados Si tienen desventaja Porque en lo físico No van a estar Al 100% A lo mejor Y en lo futbolístico Definitivamente no van a estar Entonces lo más normal De que Cabanillas Sigue siendo titular Además Gregorio Pérez Ha estado viendo los partidos Sin embargo Claro que es Una buena noticia Tener a Santillán Algunas me han preguntado Si podría jugar de extremo O solamente de lateral Si ustedes me ponen a elegir Quien poner de extremo Si Santillán O Cabanillas Primero quiero decir Que ninguno de los dos Los pondría de extremo Pero si estoy obligado Yo elegiría por delante A Cabanillas Que ya ha jugado en esa posición Incluso él inició ahí Y lo veo con mejor dribbling Que Santillán Santillán lo veo Un jugador que Tiene mejor intuición Para subir Buen remate de lejos También Pero a Cabanillas En el uno contra uno Que para mí Es fundamental Cuando estás en las bandas Para destacar Porque puedes cumplir Otras funciones Pero para destacar En la ofensiva El uno contra uno Es importante Cabanillas tiene mejor dribbling Que Santillán Pero Yo no lo saco A Cabanillas de atrás Porque le quitas Esa capacidad de llegada Cuando juegas de extremo Primero La banda Está más cerca La cancha Es más chica Te queda menos metros Para picar la pelota La línea La tienes constantemente Pegada Junto al córnel Cabanillas Si ha tenido esa experiencia Pero Desde atrás Lo venía haciendo bien Además Nos estaba dando Una salida Cabanillas No reventaba la pelota Muchas veces Amagaba Se sacaba un jugador de encima Y trataba De darnos libertad En esa forma Increíble que De un momento a otro Su juego cambió totalmente Pero así es el fútbol Gente Por eso Yo siempre digo Hay que tener cuidado Con los jóvenes Los jóvenes Te suelen retratar Ya cuando es un jugador mayor Es muy difícil que cambie Pero un jugador Como Cabanillas Incluso con 20 años 21 Podría mejorar Por ejemplo El tema de Ojitos Flores De Zumbita Que muchos Ya lo matan Y por lo que vi Incluso yo podría decir Que no tienen nivel Pero hay que tener cuidado Era importante Ante una posible Lesión Terminar con el tema No quiere tener No quiere tener perdidas Que dijo Gregorio Pérez Quiere volver a la U Es lo que Gregorio Pérez Espero que Querétaro En las mejores condiciones La renovación Si era un goleador Es esa mochila La llanta Porque el fútbol peruano No sé qué Dos Santos En Uruguay En su etapa previa A la U Le fue bien Le fue muy bien Entonces No es que haya sido Flor de un año Sino que ya tenía Antecedentes en Uruguay De hacer bien las cosas No es casualidad Dos Santos Si es un buen jugador Ojo que a veces Los malos momentos Se prolongan A veces son cortos Y también Si es cierto La liga mexicana No es la liga 1 O sea En la liga mexicana Hay mucho más nivel Pero bueno gente Lo voy a estar comentando Así que suscríbete Cada vez que damos Información sobre esto Lo voy a traer en el canal Así que esto ha sido Todo por ahora Y espero que me escuches En una próxima oportunidad